Vamos a hacer el ejercicio 4 de la guía de matemáticas 51 Acá lo que nos piden en la primera parte es desarrollar esos términos que ustedes ven ahí Entonces la idea acá es la siguiente Acá tenemos que aplicar propiedad distributiva Para desarrollar los términos y ponerlos como un polinomio Entonces, empecemos por ejemplo por el primero Donde nos dicen, bueno, desarrolle X menos 5 al cuadrado ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que interpretar qué es lo que nos dice la cuenta La cuenta en este caso nos dice que el término va a ser X menos 5 multiplicado dos veces Entonces nos va a quedar X menos 5 por X menos 5 Y hacemos distributiva X con X que nos va a quedar X al cuadrado X por menos 5 que nos queda menos 5X ¿Sí? De X por menos 5 Después tenemos menos 5 por X que nos queda menos 5X Y finalmente nos queda menos 5 por menos 5 que nos queda más 25 Entonces ahora los ordenamos según los términos Tenemos el X al cuadrado acá Los X lineales de este lado Y después tenemos el término independiente Entonces nos va a quedar X al cuadrado menos 10X más 25 Y ahí terminó esa parte del ejercicio Todos estos se hacen igual ¿Sí? Tanto del 1 al 4 se hacen igual Si quieren ponemos el 4 Que en el 4 nosotros tenemos X menos Y por X más Y Hacemos lo mismo ¿Sí? Hacemos distributiva de X con X Nos queda X al cuadrado X por más Y nos va a quedar más XY Menos Y por X nos queda menos XY Y menos Y por Y nos queda menos Y al cuadrado Fíjense, estos términos son iguales y contrarios Así que se van Y finalmente nos queda X al cuadrado menos Y al cuadrado Vamos a ver qué pasa con el B Si volvés exactamente al revés O sea, acá nos dan los términos ya expresados Desarrollados y hay que factorizarlos O sea, escribirlos como productos de factores Entonces, por ejemplo, tenemos X al cuadrado menos 81 ¿Sí? En el primer caso Ustedes recuerden lo siguiente, ¿sí? Tips importantes Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos Como en el caso que vimos en este caso, ¿sí? Un producto de dos números O de dos términos, ¿sí? Cuyos números tienen una resta Y después pasa a tener una suma, ¿sí? Esto lo que se produce es una diferencia de cuadrados O sea, tenemos los números así Entonces, en este caso Siempre que ustedes vean Números o expresiones que tengan Esta forma se pueden expresar Como si fueran resta de dos cuadrados O sea, ¿qué número, por ejemplo, tenemos al cuadrado acá? X, ¿sí? X está al cuadrado ¿Qué número tenemos al cuadrado en 81? ¿Sí? 81 es 9 por 9 O sea, que tenemos 9 al cuadrado Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Si es X al cuadrado menos 9 al cuadrado Va a seguir esta forma De A más B por A menos B Entonces, en este caso Si X es A Y 9 es B Nos va a quedar X menos 9 Por X más 9 Y está la respuesta ¿Ok? Producto de dos factores ¿Qué hacemos cuando tenemos, por ejemplo, más términos? Bueno, supónganse que hacemos el 5 ¿Sí? En el 5 Nosotros teníamos X al cuadrado Menos 10X Más 25 Esto es algo similar Observen Si ustedes se imaginan Nosotros podemos tener Así como la diferencia de cuadrados de acá arriba ¿Qué pasa cuando tenemos Números de mismos signos Y términos de mismos signos Y de una resta Que es entre los mismos números? Si nosotros la multiplicamos dos veces Nos va a quedar En distributiva A al cuadrado A por A A por menos B Que nos queda Menos A por B Menos B por A Que nos queda Menos BA Y después Más B cuadrado Entonces nos va a quedar A cuadrado Esto con esto se va Más B cuadrado Disculpen Acá Fue una equivocación En realidad esto es menos 2A Entonces A cuadrado Menos 2AB Más B cuadrado Entonces Sigue este formato Fíjense A cuadrado Es esto B cuadrado Es 5 O sea Esto sería 5 Al cuadrado Y después tenemos 10 Que sería 2 por 5 Por X O sea que cumple perfecto Este sistema Entonces vamos a tener X Más 5 Por X Menos 5 Y ese es el resultado Y finalmente Vamos a ver otro ejemplo más Uno que tiene Tiene un poquito más de condimento Por ejemplo este Si No es difícil Pero Para que vean el caso Es interesante Trabajarlo Acá nosotros tenemos Un polinomio De grado 4 Tenemos el polinomio De grado 4 Y lo que tenemos que hacer Es lo mismo Factorizarlo como antes Entonces Que vamos a tener Observe Acá la idea es ponerse Un poco creativo Y tratar de Pensar si podemos Entre los términos Sacar algún factor común Estos son los ejercicios De factoreo Que ustedes vieron En el colegio Entonces Por ejemplo En este caso Si yo tengo Todos los términos Tienen X Este término Este término Y este otro término Entonces Los tres términos Tienen X Esta tiene X a la 2 Esta tiene X a la 3 Y este término Tiene X a la 4 Entonces Yo puedo expresar esto Como si fuera Supongas el término Más chiquito X al cuadrado Por X al cuadrado Más 3X Por X al cuadrado Más 5X al cuadrado Y observen que Como acá se repite El X al cuadrado Siempre Puedo sacarlo Como un factor común Entonces En este caso Me va a quedar X al cuadrado Por X al cuadrado Más 3X Más 5 Y listo Bueno, así que la consigna Era solamente Multiplicar por dos factores Como siempre Les recomiendo Mis libros Para el curso de ingreso El de pre-cálculo De Stuart Y después El álgebra Trigonometría Y geometría analítica De Denis Seale Y Jacqueline Dewar Y en chiquito Y Djit